Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, creo que le va bien a México con la llamada, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con altos funcionarios del gobierno de Joe Biden a horas de platicar vía telefónica con Kamala Harris, entiendo en el comunicado de la vicepresidencia de Estados Unidos que comulgan con la idea del presidente de ir a las raíces del fenómeno migratorio a Centroamérica, invertirle a Centroamérica, y bueno, también por ahí saca un compromiso de otros tantas millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 para nuestro país, a solo días de que el canciller Marcelo Ebrard públicamente agradeciera a China por la hermandad mostrada en los momentos más difíciles de la pandemia, bueno, pues creo que entendió el mensaje Estados Unidos y se pone la del Puebla, como decimos en el barrio, ¿no, doctora? Ay, Vicente, me encanta, sí, pues sí, obviamente que también aquí hay de, digamos, hay canciller, ¿no? A mí me da gusto la manera también como se hacen públicos estos temas, no se nos olvide que Kamala Harris y fue muy clara en decir no vengan, no vengan para acá, y ahora están tratando de tener esta estrategia diferente de poder decir, bueno, vamos a invertir, pero pues ya llevan varios meses, ¿eh? Y no se ve el asunto como más claro, más concreto, por un lado, y el otro es, pues que también seguro, y eso ni lo duden, y por eso insisto en que aquí tiene que cambiar el escenario, pues hay una presión para que México juegue este papel del policía rudo, ¿no? Porque al final es donde se detiene parte de este flujo que ellos quisieran, pues que no se mueva, pero al mismo tiempo es un discurso ambiguo, porque por un lado durante toda la historia de Estados Unidos se presentan y se han hecho, digamos, con este discurso de las del país ejemplar, y bueno, la democracia del mundo, y el mejor país del mundo, bueno, eso también implica un nivel de atracción para mucha gente, y ahí tienes, digamos, las consecuencias. Entonces, por otro lado, pues parte de lo que ellos han hecho en inversión no solo económica, sino también política, la consecuencia es el tipo de gobiernos que han solapado, y que al final de cuentas, pues está, lo que estamos viendo ahorita es cómo se revierte esto. Ojo, porque dos países son los principales que en este momento transitan, no solo por nuestro país, sino que intentan entrar a Estados Unidos, y son, bueno, uno es México, por cierto, ¿eh? Pero el otro es Haití y Honduras. ¿Y por qué? Pues nada más piensa en la situación que hay en esos países, o sea, no hay que ser demasiado, especular demasiado para entender que hay situaciones extremas de las cuales la gente pues no quiere participar, quiere huir de eso, porque no cree que esa persona o sus hijos merezcan vivir en una situación terrible, ¿no? Entonces, en ese escenario, pues Estados Unidos está pagando en parte las culpas, ¿no? De lo que ha construido por mucho tiempo, y yo no sé por qué, Vicente, pero yo no les tengo confianza, ¿no? Porque digamos, realmente, aunque haya buena voluntad y aunque efectivamente haya un tono distinto, pues al final cuentas estas relaciones, pues son, lo sabemos, comerciales, de socios, y piden cosas a cambio. Nos están dando las vacunas, ¿sabes qué? Pues venga para acá, porque las necesitamos, y eso nos va a permitir a nosotros también mantenernos y sacar de nuevo la cara, ¿no? De esta, de este maremoto que hemos vivido con la pandemia. Pero el otro lado es que, pues sí, seguramente, y no nos lo van a decir porque va a estar en las letritas chiquitas, y hay que ver los comunicados. Doctora? Doctora, por ahí creo que la perdimos, doctora. ¿Me confirma si me escucha? Bueno, creo que la perdimos. Doctora, ¿me escucha? Yo estoy aquí, Vicente, nadie me ha perdido, nadie acá ando. Ah, muy bien. Creo que por ahí la dejé de escuchar, le ofrezco una una disculpa. Eh, me decía, doctora. No sé si te alcancé a decir que yo no les tengo mucha confianza a al gobierno estadounidense en ese sentido, y con eso yo ya cerraba, Vicente, diciendo que justamente que hay a cambio de una relación que tiene buen tono, que efectivamente nos ofrece cosas como las vacunas que obviamente las necesitamos y se necesita de aceptarlas. Claro. Pero, pues obviamente lo que hay a cambio es lo que todavía no estamos viendo muy claro. Muy bien. Oiga, doctora, ¿por qué no cerramos hablando de